Massa se va a lanzar el 24 de junio, que es el día... ¿Pero va a ser candidato? Por supuesto que va a ser candidato. Sí, sí. Y se va a lanzar el día, hace la presentación de listas y comienza la campaña. Mañana no se reúne con alguno de los referentes del distrito. Todos los días Sergio se reúne con algunos dirigentes distritales y de otras provincias. Está trabajando, está visitando los pueblos, calladamente va sin... Hasta compañera, yo la veo muy bien a Cristina en la tercera sección electoral, ganando hoy. Lo veo muy bien a Sergio Massa en la primera sección electoral, son las dos más fuertes de la provincia. Y veo muy bien a Cambiemos en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Se reparten por otro entonces? Está dividido en tercios esto. Y son 3 millones de votos... Estaba una de las regiones que nombró Schleimann, digamos. Y eso que veíamos nosotros recién ahí hablando, a Scioli, veo el Trenfantana.